Bueno, nos encontramos aquí en el seminario de SIDA de Ruedas, aquí en el Instituto Nacional de Deportes. Nos encontramos con uno de los representantes de este deporte que nos hablará acerca de este seminario. Bueno, buenos días y gracias por la entrevista, siempre ustedes acompañándonos en las actividades que realiza la Asociación de Deportes sobre SIDA de Ruedas. Esta es una clínica deportiva que va dirigida a los atletas de baloncesto sobre SIDA de Ruedas. Esta es parte del programa de actividades que tiene la Asociación de Deportes para el año. Cerramos el año con esta clínica deportiva dirigida a los atletas, pero desde el punto de vista de rehabilitación e inclusión. En esta clínica deportiva vamos a ver lesiones en atletas de baloncesto sobre SIDA de Ruedas. Cómo se evitan, cómo se tratan y cómo se rehabilitan las personas después de una lesión. Y también miraremos el camino que lleva el atleta de baloncesto sobre SIDA de Ruedas sobre su desarrollo partiendo desde su inclusión. ¿Qué tipo de lesiones te van a tratar en este seminario? Vamos a ver el camino que lleva el atleta sobre el desarrollo deportivo hasta el alto rendimiento, partiendo de la inclusión, iniciación, desarrollo, alto rendimiento y medalla. ¿Cuáles son los temas más importantes que vamos a ver nosotros? Son la rehabilitación de lesiones después de una lesión, el desarrollo que va a llevar el atleta de baloncesto sobre SIDA de Ruedas en toda su carrera. Y analizaremos el evento internacional que tuvimos en Guatemala donde quedamos campeones. Vamos a ver la debilidad y fortaleza que tuvimos en el campeonato y vamos a analizarlo para sacarlo de insumo y mejorar en el futuro. ¿En qué beneficio este seminario? Este seminario beneficiará a todos los atletas de baloncesto sobre SIDA de Ruedas porque en este seminario vamos a ver las debilidades que tuvimos en el campeonato internacional. Y de esa manera vamos a partir para fortalecer las debilidades y aportar al desarrollo de los atletas sobre SIDA. ¿Qué mejoría obtendrá en este segundo seminario? La mejoría que nosotros, como parte de los objetivos que nosotros perseguimos es que los atletas de baloncesto sobre SIDA de Ruedas sepan sus debilidades y de esa manera fortalezcan sus debilidades. De tal manera que ahorita que tuvimos el encuentro en Guatemala una de las debilidades que nosotros teníamos era la cuestión de las alturas y los cambios. Pero entonces nosotros lo vamos a ver aquí donde estuvimos un poco mal y vamos a corregir y de futuro vamos a fortalecer eso que es lo que vamos a corregir para mejorar el rendimiento de la selección nacional. En este seminario van a estar presentes atletas de baloncesto sobre SIDA de Ruedas, grupo de apoyo y personal involucrado en el desarrollo de las actividades de la selección de deporte. Cuando decimos grupo de apoyo estamos hablando de los muchachos que nos ayudan a subirnos y bajarnos en los transportes, los que nos cargan a SIDA, porque esa es una parte importante, porque ya los muchachos saben cómo cargar a los compañeros que son lesionados medulares. Porque una mal cargada puede ocasionar otra lesión, entonces ellos como ya saben cómo, entonces nosotros les enseñamos cómo para que ellos sepan de qué manera van a levantar a un lesionado medular. ¿Quiénes están realizando esto? En este seminario va a estar a cargo de la Asociación de Deporte, estaremos al frente Tomás, Javier y yo. Somos los encargados de partir y la metodología que vamos a usar en este seminario es aprendiendo y haciendo. O sea, cada participante va a aportar una retroalimentación al final de cada día y entonces cada participante aportará su conocimiento y sus inquietudes para de esa manera compartir entre todos los conocimientos y que salgamos fortalecidos para que en el futuro demos mejores presentaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.